Hey que rollo plebios, aquí estamos una vez más guachin andamos chiquoteados aquí en el suami, así es que ya vinimos a vender esta mañana, se nos juntó la raza, ahí va, están sacando las cajitas para acá y vamos a ver que rollo, así es que déjenme, les doy precio aquí a la raza, pero buenos días, buenos días a todos, que más fin, que perrón, y alguien me pidió precio por aquí, bueno raza pues seguimos bajando las chacharas aquí, hay raza guachin, todavía hay raza, bueno pues acabo de empezar, por eso hay raza, ahí está, está este de aquí, ¿A cuál? For that one, ya déjate en base Ahí está, y aquí está la vajilla esta, este vajillón plebios, ya saben que está bien bonito, y le vamos a echar aquí los chachecitos, miren que quedaron pelones ayer, ahí está, esas para que las haya, aquí como el domingo, vean como me las pelean, machín, Esa vajilla que vajé ahorita está bien chula, me, nomás porque yo voy a dar una nueva apenas, mira, guay, mira, está perrisa, miren raza, que bonito, sé, de vajilla, quiero 20 por todo, ahí están todas adentro, 20 bolas, es más ya me compraste ese eso, son 8, No, ya, nomás es porque no voy a poder con eso, ¿segura? ok, déjame te doy dos para atrás, hasta en 15 bolas se los dejaba, por esto, 1, 2, 4 por todo, Esto también, esta está buena, 4 bolas, es buena marca, no, no se echa buena, 4 bolas, ¿qué dice? ¿Está bien chico, bro? ¿Estás bien chico? ¿Estás bien chico? Bien chico, voy a ponerlo. Reyes players, aquí ando caminando en el swan, el rematón viene por un sodonón, porque, pues, necesito una sojita, vamos a ver que ruido, una Pepsi, compa, buenos días, ¿cómo andamos? ¿Una Pepsi por ahí? ¿Pepsi? Sí, bueno, y aquí están los cacahuatones, los más ricos de aquí, bien buenotes, gracias compa, ándale, pase buen día, ándale, pase buen día, ándale, pase buen día, ándale, pase buen día, ándale, pues, gracias, y, pues, ahí está el compa con los cacahuates, vamos a ir a la Pepsi, porque, pues, hay que empezar la mañana con cafeína, un poquito de cafeína, ya ando caminando, es martes, la mira ahorita que, pues, se mira, racita, no está tan solo, está más o menos, y, pues, pase el martes, no está mal, ya vendimos algo, gracias a Dios, y, para allá, puestecitos, también, para aquel lado, para acá, para este lado, allá anda mi compa Alfie, acá está mi otro compa que vende la herramienta, un bonito que vende muchas herramientas también, bien perra, así es que, les voy a enseñar un poquito de lo que se vende aquí en Beckerfield, se vende todo esto, está bien machine, bien perrón, ahí pueden mirarse, mira, todos estos sets que están aquí, estos son de Rigid, este es de Ryobi, y lo que tienen aquí arriba es Milwaukee, qué perrón, se mira, antes vendía yo esto, raza, pero, pues, es mucha la inversión, la verdad, neta, aunque, si te va bien, pero, le batallas, pues, acá la feria, en veces, ellos, pues, ya tienen sus clientes, ya están bien, acá, bien perrón, acá, y, pues, bien machine, how you doing, steven, good, él es el dueño del negocio, así es que, that's pretty good, how you doing, good, 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 y le está yendo muy bien, so, gracias a Dios, y, pues, ahí andamos, aquí parece que están regalando pan o algo, porque está lleno también, así, ya ve cómo se nos pone, en vez de la raza, y, pues, ahí está, en toda la raza, así es que, yo ando por allá, por aquel lado, ahorita llegamos por ahí, aquí también está otro puesto, gemas chacharas por aquellos lados, vamos a ver qué rollo, con el pollo, aquí los dos carnales, también tienen chacerías buenas, guaschen, perroncísimas, algo bien machine, acá, algo bien, mira, guaschen, te va atando a pie con los juguetes, con los juegos del, el super nintendo, no, si, mira, guaschen, raza, que onda, viejo, cómo andamos, quieres salir en la cámara o qué, eh, no hay pedo, no hay pedo, órale, y tú, Alex, cómo andamos, mientras salga a la comisión, no hay pedo, ya, pues, ya, qué, no, no, le ando enseñando la raza, porque, guaschen, lo que vendemos en Beckerfield, pues, yo no tengo, a lo mejor muy acá, pero acá hay mucha raza que tiene cosas buenas, pues, le digo, guaschen, puro bueno, no, mira, y ya no miras casi todos estos juguetillos, la neta, ya casi no los ves, man, estos de aquí, da, el robot de los peces, mira, no, ese, es un cassette, no, guaschen, que loco está este, raza, es un cassette player, ni lo toco, porque está bien viejito, guaschen, es el control, no, o qué, mira, no más, este sí lo voy a tocar, guaschen, raza, robot Tommy, se llama este, ¿no?, el Tommy, no, tienen puro chíceras, bien perras acá, así es que, si le quieren caer, ya saben que estamos aquí, en el Sfami, de Beckerfield, en el remate, de la Unión y la Min, la dirección no me la sé, y me han preguntado, la otra vez se la pusimos ahí en el en vivo, así es que, pues, vamos a ver lo que está aquí, ah, esto me interesa, vamos a ver qué rollo con esto, a ver, y a lo mejor llegamos a, acá a un acuerdo perro, ya ven que, pues, yo le jalo la cantada ahí, se me hace bien este, pues, ahorita vamos a hablar con ellos, a ver qué rollo, mira, aquí está el modelo y todo, tiene su transmitor, y parece que le falta la cajita, pero, ese no le hace, no, no me interesa, creo, la cajita, pero vamos a ver qué rollo ahorita, raza, pueden hacer unas cosas viejitas, algo bien machín acá, bien perrón, está mi tía Tomasa, y, pues, dos, tres cosillas, guache, que machache, raza, ahí está, plebe, está bueno el, el, se los dejo ahí, cinco bolas, Simón, aquí déjenlo, aquí se lo guardo, aquí se lo voy a poner, ahorita se lo quito de aquí, ahí está, se fue el bañito, pero es un colarillo, gente, así es que, está bueno, está suave ese, es portátil, traía su bañito y todo, equípenlo, porque eso está muy bueno, para ir al campamento, y para el precio, es que en mi vent traigo todo lo de trabajo, y a veces no hay donde, no hay donde, verdad, pero eso ayuda mucho, porque tiene tanquecito y nomás lo rompea, verdad, esos son muy buenos, y ahí venden unos especiales, en el camping world, venden algo especial para echarle, verdad, así es que, pues, y baratito, cinco bolitas, mire, para que se vaya bien contento, está bien, pero no, pues, ahí está, plebe, ahí quedó, y, no, pues, qué bueno, oiga, lo bueno es que le va a ayudar a este muestro, y muchas gracias, eh, ahí estamos al pendiente, arre, no, pues, cómo anda, al millón o qué, vino a vender o qué, ya, ya estuvo, se acabó lo que no se vendía, eh, ahora sí se fue, no, no, está bien, está bien, viejo, no, pues, así que andamos a ir echándole ganas, como siempre, tratando y queriendo, como, como siempre, ya ves, yeah, pero, pues, qué bueno, pero qué bueno, algo que salga está bueno, ¿no? A ver qué rollón, qué rollón, a ver qué sale, arre, arre, pues, viejo, cuídate. Bueno, racita, pues, se nos va a ir el, el storage este, ¿cómo se llama? Un shelf, este shelf se va a ir, así es que, a ver qué rollo, salganle, muchas gracias, eh, ahí está, plebes, miren, plebes, lo que me acabo de dar, aquí en la basura, y de aquí está la basura, ahí está, y yo, la mera de también no me da vergüenza buscar las basuras ni nada, porque, guasen, raza, miren, es un trenecillo, está, aquí está este de aquí, tiene este, está bien bonito el tren, ahí está, está todo completito, guasen, corre hasta acá, y todas estas chacharías que están ahí, ahí está el trenecillo, mira bien, perro, parece que ando jugando aquí yo, pero no me importa, miren, raza, está bien bonito el tren, así es que, algo bien machino acá, me lo hallé en la basura, y pues creo que me coge, ese le falta tapaderita, pero no le hace, la raza lo juega así yo creo, ahí está, y las cosillas que están aquí, miren, plebes, ojalá que le sirva a alguien, lo llevamos, lo rescatamos, y de algo va a servir, para que se viera la basura, se viera completo, arre pues, Simón que sí, sigo grabando, miren, raza, lo que se acaba de quedar aquí, vamos a tratar de agarrar unas chacharitas, miren, yo, la neta, a esto no le hago el feo, a esta canastita que está aquí, se va a ir, este se va conmigo, porque raza, la mera neta, pues lo están dejando, mi compa, y la guaché, esta herramientita, son cositas que, que la raza pues, aún me la compra el domingo, ¿cómo la ve carnalire? y pues la mera neta, si yo ahorita lo, mira la luz, está enterita, miren, miren la luz, raza, está completita, ando chachareando, más que vendiendo hoy, yo creo, raza, la neta, porque, pues no están nada malas cosas, mira la light esta bro, mira, si la ocupan, pues ahí está, esa si no me la voy a llevar, está muy grande, pero la macetera, esta macetera sí, y, esto no es bronca, no carnal, lo que quieras dijo, llévate lo que quieras, miren, esto de aquí también se va a ir, aquí lo voy a poner, para llevármelo, y, te lo quiero llevar viejo, y otra, yo la neta, no lo voy a ocupar, pero a ver que quiero llevar, algo bien, saben que yo levanto cosas, y cosas que se miran más o menos, le damos vida, así es que, arre, pues luego que lo pongamos a la venta, ahí va a estar, para que lo guache, simón que sí, sas, plebes, pues le voy a llevar esta cajita a la doña, está llena de puros, está llena de puros de estos, trastes, así es que, vamos a ir para afuera, a sacarla, porque por la señora va a andar batallando, y le vamos a ayudar, para que no se agüite, arre pues, no, sí, no más vale llevársela bien doña, porque pues, como quiera, sí, y sabe qué, viviéndole bien agradecido, así con el señor, pues cálmese, nos va mucho mejor, así es que, bueno, pues ya estuvo por ahora, ya nos vamos, ya vendimos, ya hicimos lo que íbamos a hacer, así es que, nos llevamos chasera todavía, yo pensé que se iba a ir la mayoría, pero, pues bueno, así es la cosa, no se fue todo, hay bastantito todavía, y no lo quise, la neta, no lo quise regalar esta vez, ni nada, ni todo, porque le quiero dar una segunda oportunidad a las cosas, la mera neta, puedo agarrar un dolorito que otro más para adelante, pero, pues ya estuvo, hicimos bien, nos fue bien maquina esta mañana, así es que, saludos, bendiciones, gracias por estar pendientes, gracias por ser tan chilos, y gracias por siempre, ponerle like a los videos, espero que les guste, voy a empezar a hacer más videitos de venta, este, ya está el tiempo más o menos, ya podemos vender más, bendiciones, paz, arre.